Hello, hello, estimados amigos. Este es ¿Y tú qué opinas? un podcast de historias y preguntas. Yo soy Isotta, italiana residente en Lima. Me dicen Iso. En cada episodio les voy a contar algo de historia, psicología o ciencias en general. Y después les voy a hacer una pregunta. Los episodios son todos muy breves y espero que les parezcan interesantes. ¡Empecemos! Estimados, este no es un episodio normal, o sea que no les voy a contar ninguna anécdota científica o psicológica, sino que les voy a compartir algo que acabo de escuchar en otro podcast que me pareció súper interesante y quiero saber su opinión al respecto. Premisa. Últimamente he estado pensando un montón en cómo uso mi tiempo, porque como les comenté en el episodio sobre el ir deprisa, ando corriendo como loca y trabajando mil horas al día. Y no me queda nada de tiempo para hablar con las personas que quiero y para hacer este podcast, aunque estas sean las dos cosas en el mundo que en este momento más me guste hacer. Lo que sí al final de un largo día de trabajo me siento bien conmigo misma y me digo, ¡he trabajado duro! ¿Y qué importa si no he leído ni una página de un libro, si no he contestado a esa amiga que me ha escrito, y si no he visto ese video que me ha recomendado? ¡Trabajo es trabajo! Y esa sensación de satisfacción conmigo misma por haber trabajado duro, ni siquiera está vinculada a cuánta plata he hecho, solo está vinculada al trabajar por sí. Y siempre he considerado ese un rasgo noble de mi personalidad. Yo trabajo duro porque es justo trabajar duro, no por la plata. Durante la cuarentena me sentía culpable por cuánto disfrutaba leer y grabar podcast y hablar con amigos y porque tampoco extrañaba el trabajar. Y ahora me siento culpable por cuánto me está costando volver al ritmo normal, o sea, a trabajar la mayoría del tiempo despierta. Además, volviendo al tema de la plata, aunque no sea mi principal motivación, obviamente la necesito para vivir. Y siempre he pensado que más trabajo significa más plata. O sea, el tiempo pasado filosofando, escuchando podcast es chévere, pero no es productivo. Hasta que ayer no escuché un podcast de tal Naval Ravikant, que me hizo cuestionar profundamente mi esquema mental. Y me quedé pensando, ¿quién sabe si soy la única que no había pensado en estas cosas? ¿Quién sabe si esto que dice Naval es correcto? Y entonces, nada, acá les traduzco las partes que más me impactaron y después les pongo el original en inglés en los links de la página web, por si quieren escuchar los conceptos de su propia voz. Además, en el original hay un par de conceptos más que yo acá por brevedad no pongo. Si Warren Buffett, que para los que no saben es un inversionista y uno de los hombres más ricos del mundo, si Warren Buffett toma la decisión correcta el 85% del tiempo y sus competidores toman la decisión correcta el 70% del tiempo, Buffett ganará todo. Esa es una fuente de su fortaleza, el tomar buenas decisiones. Él toma una o dos decisiones al año. La mayoría de su tiempo la pasa leyendo libros, pensando, jugando bridge, viajando y jugando a golf. Obviamente, el trabajo duro no es la solución. Una buena toma de decisiones es la solución. Una mente pacífica toma mejores decisiones. Tener una mente tranquila, ser una persona más feliz, les dará la mentalidad para tomar mejores decisiones. Ser feliz en realidad aumentará su efectividad. Mientras el aumento en efectividad sea mayor que la reducción en el esmero, estarás bien. Pregúntate, ¿prefieres ser el mejor del mundo trabajando más duro o el mejor del mundo trabajando menos porque trabajaste de manera más inteligente? Imagina que eres el dios universal. Eres omnisciente y omnipotente. Podrías cambiar cualquier cosa en el universo simplemente empujando una mariposa en una dirección, porque sabes exactamente cómo las partículas chocarán a partir de ahí. La omnisciencia es omnipotencia. El conocimiento es poder. Podemos lograr la felicidad simplemente a través del conocimiento. Y esa felicidad mejorará nuestra toma de decisiones. Esa felicidad nos dará más tiempo para leer, hacernos más informados sobre cómo operamos y cómo operan otras personas, nos hará más efectivos y mejorará nuestro juicio. También debería aumentar nuestras ganancias y los retornos que necesitamos para ser financiariamente libres. Si Naval tiene razón, ustedes escuchando este podcast y yo escribiéndolo, estamos aprendiendo y mejorando nuestro juicio y esto nos va a volver más efectivos. A lo mejor la frase que más me impactó de todo el discurso es que la felicidad pueda hacernos ganar, porque mejora nuestra toma de decisiones. En verdad nunca lo había visto antes. ¿Y a ustedes qué le impactó más de todo eso? ¿Y les parece sabio lo que dice Naval? Por favor, compartan sus opiniones para volvernos todos más sabios y quién sabe, más ricos. Ah, y hablando de ser efectivos, si todavía están escuchando podcasts en la página web, les recomiendo en vez que pasen a la app que nos está auspiciando, que se llama Castro y que se baja en la web Castro FM, que es un sistema fantástico para escuchar podcast. Solo funciona si tienen iPhone. Otra cosa, si esto les parece interesante, compártanlo con sus amigos. Y si están en iTunes, por favor, dejen una evaluación, porque esto es lo que Apple usa para sugerir mi podcast a otras personas. Muchas gracias, amigos. Quiero atenta a sus opiniones. Besos.